¡Suscríbete! Ramiro Gutiérrez, Diputado Nacional Especialista en Derecho Penal. Ramiro, bueno, y un libro con una mirada también muy particular y muy puesta sobre las víctimas. Así es. Uno puede tener diferentes caminos, pero el lesionado, el ofendido, tiene derechos y nosotros hemos optado por garantizar esos derechos, por trabajar. La Nación Argentina tiene una ley nacional de víctimas, es novedosa. Hay solamente dos experiencias previas de víctimas de delito, una ley que protege a las víctimas de delito, una española y otra mexicana. Así que es una experiencia en nuestro continente, la segunda. Y tras de ella vinieron dos leyes provinciales, la de la provincia de Buenos Aires y recientemente la de Santa Fe. Así que la víctima está recibiendo una mirada protectoria de la ley, que deberá conocerla y nuestra misión es venir ciudad por ciudad a explicar esos derechos, cuáles son los organismos que pueden proteger a una víctima, entregar un material, que es este libro, que es una guía para que las víctimas a través de un sistema didáctico de preguntas y respuestas puedan saber quién las va a atender y qué es lo que la ley tiene preparado para eso. Qué bueno, sí, perdón Andrea, qué bueno esto de empezar a poner la mirada en la víctima, que durante muchísimos años no sucedió. Ahora nos vas a contar para que la gente sepa en qué delitos puntuales la víctima, bueno, conocer si va a seguir en la cárcel, si va a salir, todos estos vericuetos legales que después lamentablemente la víctima termina siendo casi, bueno, una experta en eso. Re victimizada muchas veces. Y revictimizada. Creo, Ramiro, que ese es un debate hoy, ¿no? Cómo está puesta la mirada en el momento del delito, ¿no? Ahí se distingue victimario, víctima, pero muchas veces después la mirada cambia. Hay un momento fatídico en que el victimario encuentra a la víctima, la lesiona, la lastima o la mata. Los procesos penales han sido diseñados para garantizar derechos al sospechado de haber cometido esa lesión, ese daño que genera una pérdida irreparable. La víctima es el gran invisibilizado, el sumergido, el perdedor por partida doble, el que perdió con el delincuente que lo accedió, entró a su casa, lo empujó, lo dañó, lo mató y luego vuelve a perder cuando el Estado se acerca, dice, no te preocupes, yo me voy a encargar de solucionar tu problema. La víctima queda en la casa, el Estado empieza un recorrido y tal vez un fiscal en el conurbano puede tener 500 causas por turno. 500 causas para un solo hombre, para una sola estructura, que es una fiscalía de 8 o 10 personas, es sinónimo de que la víctima no va a ser bien atendida. Por eso la víctima debe tener un abogado, el primer derecho que tiene una víctima es a no ser víctima. Pero cuando se perforan los mecanismos anticipatorios y preventivos del Estado y el victimario la ha alcanzado, la víctima tiene un segundo derecho, que es el poder llegar al órgano. Y eso es un laberinto. La víctima no sabe, no tiene dinero y va rebotando de oficina en oficina. O sea, ese derecho del poder encontrar el órgano, el poder acceder es de doble vía, porque el órgano, la agencia, la fiscalía en este caso, debe ir al domicilio de la víctima, concentrar ahí los actos. Ahora, eso está, pero a veces, perdón, hay instituciones intermedias que tienen que hacerse eco de eso para, bueno, para acortar ese camino. Bueno, este libro trabaja algo que se llama perspectiva de víctima. La perspectiva de víctima es formar a todos los funcionarios en qué es una víctima, cómo deben recibirla. Funcionarios judiciales y administrativos. El primer embajador del Estado que llega frente a un delito se llama policía. En nuestro caso, policía de la provincia de Buenos Aires o algún efector local, una guardia de seguridad, una policía preventiva municipal. Deben tener esa capacitación, deben tener esa sensibilidad de saber que allí hay una persona que fue profanada. Alguien caminó por los espacios de tu casa, abrió tus cajones, rompió una ventana. Cuando ese embajador del Estado se va, vos tenés que volver a vivir en ese lugar. Saber cómo tratar que muchas veces, bueno, los que hemos sido víctimas de robo, de alguna situación, uno está tan vulnerable que la otra persona tiene que estar preparada para tu vulnerabilidad. Así es. Porque después uno termina buscando, llamando, haciendo una locura. Hoy el delito ha sido visitante de nuestros lugares, de cualquier lugar. Hoy la inteligencia se vende, la hace un menor. Se ha perfeccionado muchísimo. Entonces, vos podés, que sos un ser rutinario, seguramente tenés tus formas y abrís la puerta a determinada hora, salís para tu trabajo, para tu actividad, para llevar los chicos, para poner algo en el cesto de residuos y alguien te estuvo mirando. Sí. Te iba a preguntar porque... Te dejamos un vasito de agua porque viene de otra para vos. Con poquito tiempo, pero bueno, vos recién justo tocaste un tema que también es sensible en el debate de una sociedad que tiene muchos delitos que cometen los menores y siempre, sobre todo en años electorales, se trata de poner en agenda el tema de la edad de imputabilidad. ¿Cuál es tu particular mirada al respecto? No hay que enojarse con el tema, el tema hay que resolverlo. Hay que ocuparse. Sí, está completamente irresuelto. Me gusta ese punto de partida. No está resuelto ni para la sociedad, ni para la justicia, ni para el menor. El menor, hoy hay una lógica asilar, está depositado en un lugar que viola todos los derechos humanos habidos y por haber. Y es una carrera delincuencial. Por más de que el Estado intente poner algo allí, el resultado no ha sido bueno. No es bueno para el sistema judicial, porque el sistema judicial lo pone en la calle antes de que la víctima sepa que eso ha sucedido. Y la ley no tiene herramientas. Tienen que haber muchas alternativas. La ley hoy es una caja de bombones con un bombón solo, que es la entrega a los familiares. Y a veces entregarlo a los familiares sin ningún otro tipo de herramienta para encauzar, para volver a integrar, no es una solución. Nosotros hemos presentado un código, un verdadero código, que tiene más de 80 artículos, que da un montón de herramientas y está sometido a la discusión del Congreso Nacional. Es el tema de la justicia, de los delitos, de la violencia. Generalmente se deja de lado, ¿no? Es como que, sobre todo en campañas, no se habla, no se trata. Pero es un tema muy importante, que estamos muy lejos de esa justicia que uno ansía, decir, bueno, me robaron tal cosa y yo quiero que lo detengan, que, no sé, que esté preso. Y siempre te dicen, bueno, la justicia dice, no, porque nuestros legisladores no votan las leyes que corresponden, por eso queda ese gris donde el juez decide si lo deja, si queda, si se va. ¿Cuán lejos estamos de eso? La justicia ha perdido circanía con el conflicto, con la víctima, no la conoce, no la ve, la recibe tal vez una sola vez, no conoce el lugar donde cometió el hecho. El fiscal, por nuestra ley, solo tiene la obligación de apersonarse cuando es un hecho muy grave, como un homicidio. Pero si te roban, no es un hecho grave. No quisieras vos conocer al fiscal, al secretario del fiscal. Pero uno termina diciendo, por suerte no me hicieron nada. Bueno, esa es una mirada conformista que nosotros no nos vamos a permitir. Por eso en cada ciudad, en cada pueblo, yo vengo detrás de ese librito, porque detrás de ese librito hay vidas. Sí. Pensaba, Ramiro, a ver, una figura que entiendo es una deuda, ¿no? Lo que es la policía judicial es una gran deuda. Qué buena pregunta. ¿Qué pasa con eso? Realmente la justicia no tiene brazos ni piernas en territorio. Los delega la policía de la provincia de Buenos Aires. El primer... ¿Cuánto más descomprimiría para que la policía persegue a su tarea? Bueno, el autor de la ley de policía judicial en la provincia de Buenos Aires lo tenés enfrente. Yo fui el autor de esa ley. Vos fuiste la autora desconocida. Bueno, yo creo que hay que dotar a la policía, a la justicia, de esa herramienta investigativa. Debe ser un agente formado por la justicia quien llegue, quien investigue, quien dé la línea a la policía con una instrucción, que lo mande a buscar al autor, al cómplice, al instigador y al determinador, pero sea un hombre de la justicia. Que junte la evidencia siendo parte de la justicia, no que la junte otro poder, como es el poder ejecutivo. Ahora, que encuentran al presunto autor, queda con... No hay lugares donde esas personas puedan cumplir sus condenas, así sea dos días, pero no hay lugares. Es real, faltan 20.000 plazos. La realidad es que van a la comisaría y entramos por la misma puerta, el que va a hacer la denuncia con el detenido, por el mismo lugar. Y vos te quedaste esperando que te hagan el tipeo porque no tienen hojas, porque no tienen máquina, no tienen computadora. Y ya ves que la persona, supuesto delincuente, ya salió. Sí, realmente hay un... Uno cuando tiene que pintar su casa, pinta el frente y no pinta la pared del fondo. La cárcel es como la pared del fondo. Hay una desatención completa. Faltan 20.000 plazas en la provincia de Buenos Aires para tener un sistema que resista con algún margen de derechos humanos a quienes están allí, muchos sometidos a una investigación que no tienen sentencia todavía. Pero cuidado, yo siempre digo, la cárcel tiene dos puertas. La salcaidía. Una de entrada y una de salida. Y las dos se abren. Y un día la de salida se abre y si esa persona no tuvo ningún tratamiento, no tuvo una reinserción, seguramente va a volver a la calle con algo que los criminólogos llaman el salto al vacío. Saltó, no tiene familia, no tiene dinero y lo que más a la mano tiene es reiteración del delito. ¿La figura de las alcaidías funciona? Sí, sí. Porque aquí se estaban propuestas para Tandil. Yo creo que cada ciudad con un número de litigiosidad importante tiene que tener su propia alcaldía y tiene que poder gerenciar y resolver el problema de su detenido y de su preso. Muy cerca del fiscal, muy cerca del tribunal que lo va a juzgar. Así que esa es una muy buena política de descentralización conservando la autonomía. Acá ocurrió el delito, acá hay una víctima, acá está el fiscal, acá está el defensor. También debe estar en lugar de alojamiento. Ahora, teniendo una persona que tiene las ideas aplicables, concretas, ¿qué pasa con el accionar? ¿Qué se necesita? Decisión política, consenso, suma de voluntades, presupuesto. ¿Todo eso? Sí, hay algunos temas que deben extraerse de la discusión política y deben tener un gran consenso. La delincuencia nos mata. Acá no hay medias tintas. Hoy la delincuencia está armada. Hay muchas armas en la calle. Hay libre acceso y disponibilidad de un arma. Un arma se alquila. Un arma se consigue. Se busca un blanco que es un policía para obtener un arma. Hay mucha droga también. La última encuesta que se hizo consultando a las víctimas en el país es del 2017. Y todo robo, el 92,3%, mirá qué cifra, 92 de 10, 9, un poquito más de 9 casos de robo de auto, camión, camioneta, siempre intermedió un arma de fuego. Entonces, cuando vos venís con tu auto y alguien está pensando en robarte tu auto, seguramente va a tener un arma. Y eso es muy peligroso porque el resultado siempre lo tiene el que tiene el dedo en el gatillo. Ese tiene tu destino en su mano. Bueno, cuando uno también habla con policías dicen, ¿cómo me voy a arriesgar si después no estoy protegido? El policía que sale todos los días a cuidarnos, a custodiar, porque hay policías muy buenos que trabajan muy bien. Dicen, yo no me voy a arriesgar porque después la justicia no me protege. Es así, el policía es el trabajador del servicio público de seguridad. Entonces debe tener respaldo desde sus derechos laborales que hoy no los tiene, desde su hábitat de trabajo, de las condiciones de trabajo, herramientas de trabajo, y también trabaja para alguien, es un auxiliar del sistema de justicia que lo debe respaldar cuando trabaja bien. Y cuando trabaja mal ya no es un policía. Bueno, hay muchos que siguen trabajando. ¿O han sido, en su momento fueron sacados de la fuerza y después los volvieron a tomar? Esa es una muy mala práctica. Yo fui interventor de la policía de la provincia de Buenos Aires, el más joven de esta provincia. La lógica circular del policía que no funcionó acá, nosotros lo llevamos a otro lugar. ¿En qué momento específico? En la época de Cloxic, de la maldita policía, cuando se puso 18 interventores civiles, cuando se hizo el gran cambio de sacar el mando policial y poner un mando civil, yo estuve a cargo del Departamento Judicial Dolores, con 31 años, 30 tenía. Y bueno, pude, llevé la lógica del trabajo, todos los días a las 7 de la mañana estaba ahí. Bueno, muchos volvieron, fueron después por decisiones políticas, volvieron a trabajar. ¿Cómo se hace para mantener una autoridad cuando vos delinquiste no podés estar más en la fuerza y después lo vuelven a tomar? La policía hay que conducirla, con reglas claras. Como todas las fuerzas. Sí, y todo empieza por la base. Hoy tenemos una policía de corte alimentario. La gente ingresa a la policía no por vocación, sino para tener una obra social y un salario. Esto hay que volver a reconducirlo. Las academias de policía tienen que tomar y seleccionar por vocación. No puede ser que cada policía que entró, que sabe que a los 10 minutos va a estar designado en una sola caliente... Perdón, en 6 meses y una sola práctica de tiro. De tiro. Realmente es muy difícil. Ya que nos debemos varios debates, hay algunos puntos que son... Son los profundos. Son los que valen la pena. Bueno, hoy en Tandil, entonces, ¿dónde te vas a presentar? Hoy voy a estar en el Colegio de Abogados, en un ratito más. Vamos a estar conversando con quienes se acerquen, no solo los abogados, también las víctimas o quien esté interesado en conocer de esta problemática que hemos adelantado gentilmente en ECO. ¿A qué hora? Vamos a estar una y media, creo. Sí. 14 y 30. 14 y 30. 14 y 30. Bueno, así tenés un tiempito para ir a almorzar algo. Claro. Y después... Una picadita, te van a recibir con picadita en Tandil, imagino. Muy bien. Salamina y el queso. Ya tengo comprometido llevar, así que... Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por acercarte aquí al piso del ECO. Y bueno, hay que arrancar en algún momento. Bien, y este queda acá, para quien quiera venir a buscarlo, está a disposición. Por ahí alguna víctima se interesó y quiere tener el manual. Muchísimas gracias. Conocer nuestros derechos siempre es importante. Y si hay alguien que quiera acceder al manual, ¿dónde lo encuentra? Lo va a buscar hoy, trajimos 200. Ah, perfecto. Así que van a tener a disposición la cantidad que quieran y van a quedar en la universidad también, que voy a ir a hablar con las autoridades de la universidad. Ah, muy bien. Muy bien. Ramiro, muchísimas gracias por acercarte al piso del ECO. No, gracias a ustedes. Gracias. Ramiro Gutiérrez, diputado nacional y especialista en Derecho Penal Magíster también, porque uno tiene que ir por los títulos mayores a los menores. Gracias. Gracias.